Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Skywars, en esta ocasión nos encontramos aquí en el mapa de Triss Y antes de continuar con el video, me gustaría poner una meta de 50 likes para más Skywars, así que comenzamos Pues tenemos bastantes cositas, como verán esta vez elegí el kit del pirómano, que es un kit bastante genial Y pues vamos a abrir el... eh... vamos a abrir, abrir el siguiente cobre y... ahí está, ok Y tenemos lo que sería una pechera de diamante, que bueno me la voy a poner porque me da más protección que lo que sería mi peto normal Pero el otro me protege contra el fuego, así que es una difícil decisión, pero bueno, ponemos a los pescaditos por aquí Esto lo ponemos en madera y pues vamos a la próxima isla y pues bien, a ver, vamos a poner esto rápidamente Y hay que tener cuidado porque siempre me quemo haciendo el puente, así que aquí tenemos al primero que va a morir Y hola amiguito, ¿cómo estás? Así que a ver, quemado y... adiós Ok, pues matamos al primero, no sé cómo cayó, pero bueno, vamos a poner el siguiente y pues vamos a poner esto por aquí Vamos a intentar hacer el puente y... ¿cuál team, amigo? Yo no hago team Bueno, sí hago team, pero no te conozco, así que no me quiero arriesgar Así que amiguito, ¿cómo estás? No quiero hacer team, déjame en paz A ver, a ver, vamos a poner esto por... a ver, amiguito acércate, vamos Es que no quiere venir, quiere hacer team, pero siempre que haces team te terminan traicionando Así que prefiero no hacer team, así que amiguito voy a poner esto por acá, vean No que querías team, a ver amiguito vamos a por aquí arriba y te vas a quemar, voy a quemar tu isla Sí, sí, se está quemando todo, así que... ¡Hola! ¿Cómo estás? A ver, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Y... ¡Bum! A ver, no, 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 quémate, quémate A ver amiguito, bien, yo quiero tus cositas, así que... vean, ahí se va a quemar A ver, eh... creo que se va a ir a esconder, así que... ¡Hola! A ver, amiguito Y uno... ¡Adiós! Ok, quedamos cuatro jugadores y... pues bien, a ver, quitamos esto Y vamos a la próxima isla, que ya quieren venir a por mí, así que... ¡Quémate! A ver... LOL viene muy bien equipado, o sea, tiene full diamante Bueno, casi full diamante, así que ponemos esto por aquí Y... no creo que quiera venir el amiguito, así que ponemos esto Y vamos a empezar a hacer... ¡Vamos a empezar a hacer un puente hacia arriba! Para poder intentar... ¡Vean su puente! Para poder intentar atacarlo y, pues, básicamente llegar por arriba Así que, a ver, necesito... esto por... ¡No! No, 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 hay que tener cuidado, vamos a hacerlo de piedrita Aunque también la piedra se puede quemar, pero bueno, no se destruye como la madera Así que, amiguito, voy a ir a... ¡Ok! Y... ¡Adiós! ¡Ok! Quedamos tres jugadores, los dos están allá Así que vamos a por los dos últimos, o por el último, no sé cómo hayan quedado las cosas Nos comemos un señor pescadito y tiramos al prim... a ver, no, 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 no Vamos a intentar hacer esto por aquí Y lo que voy a intentar es... ¡Lol! Lo que voy a intentar es hacer, quemarles la isla Para que, pues, básicamente se empiecen a quemar todos Porque todo está hecho de madera Y aparte tienen arbolitos Así que solamente hay que tener cuidado con que no me vayan a tirar ¿Vean este, amiguito? A ver, eh... Necesito hacer... Hay que tener cuidado porque sé que me va a tirar Y... ¡No, no, no! ¡Ok, ok! ¡Pelea! Así que, amiguitos, yo voy para allá Y empezamos a quemar esto Me quemo yo también Y a ver, a ver, a ver Quedamos dos jugadores y, amiguito, te vas a quemar A ver, uno, ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Bien! ¡GG! Y, pues, hemos quemado a todo el mundo O sea, ¡Qué gran partida! Y, bien, pues, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like, comentar y suscribirse Nos veremos en un próximo video Así que, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!